Vamos con la participación de pesas, levantamiento de pesas, se llevó efecto en Campeche, atletismo fue en Jalisco, estas son las imágenes de levantamiento de pesas en Campeche, Yucatán cerró la participación de pesas femenil, con tres medallas de oro, ocho de plata, seis de bronce, nacionales con ADE, Jacqueline Galán Collín y Mijalis Vaz Reyes, ambas de sub-20 dieron cinco medallas de plata, una de bronce en la segunda jornada, que fue la jornada de ayer, ya previamente se habían ganado tres de oro, tres de plata y cinco de bronce, las competencias fueron en Campeche, en el centro de convenciones de dicha ciudad, donde Yucatán compitió en la rama femenil, cabe señalar que el estilo de competencia de pesas es dos días de competencia femenil, hoy que es el día de descanso o de viaje, y mañana y pasado compiten los varoniles, así que estarán participando a partir del día de mañana, hoy hay descanso en pesas, pero las primeras medallas ya cayeron por parte de la delegación yucateca.